¡A cantar! ¡Arriba todo el mundo, vamos! Solo hasta el amanecer Siempre soñando con volverla a ver Aprender de los errores y dejar bien estos rencores Y que el tiempo nos devuelva la pasión Un amor te hace sentir bien Otro amor te puede enloquecer Te devuelve a la vida O te lleva a la bebida Pero siempre te puede sorprender Son amores que te llevan desde acá Son amores que te hacen despegar Son amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan derecha hasta el altar Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores salvadores Hay amores decadentes Solamente son amores nada más Jugando al frente de tu corazón Cuando te veo pierdo la razón Sos la estrella que me guía Mi consuelo y agonía Nada tiene sentido sin tu amor Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan derecho hasta el altar Son amores Arriba todo el mundo Arriba Son amores que están siempre en tu corazón Son amores salvadores que te curan los dolores Solamente son amores nada más Son amores que te llevan y que van Son amores y que siempre volverán Hay amores salvadores Hay amores decadentes Solamente son amores nada más Sí, sí, ey ¡Muy buen aplauso para Bianca y Miguel Ángel Cheruti Para todos nuestros bailarines También que hicieron este Son amores con un elencaso Con los hermanos Marquesi ¿Te acordás de ellos? Sí, con Mariano Martínez cantando